Bienvenidos a mi canal, amantes de los sueños y los inexplicables. Hoy vamos a centrarnos en el fascinante mundo de los sueños y descubrir el significado detrás de uno de los sueños más intensos y enigmáticos. Soñar con un barco que se hunde. ¿Te has despertado con el corazón acelerado y una sensación de angustia? No te preocupes, estoy aquí para ayudarte a desvelar el misterio detrás de este sueño. Imagínate esto, estás en alta mar. El viento acaricia tu rostro mientras observas un majestuoso barco navegando por las olas. De repente, todo cambia, la calma se desvanece y el barco empieza a hundirse lentamente en las profundidades del océano. Tu mente se llena de inquietud y te preguntas ¿qué significa este sueño? Para comprender el significado de este sueño debemos sumergirnos en el simbolismo oculto detrás de cada elemento. El barco, un símbolo de navegación y exploración, representa tu vida y tus metas. Es un reflejo de tu viaje personal, tus experiencias y tus expectativas. Cuando ese barco comienza a hundirse en tus sueños es como si tus esperanzas y tus sueños se desvanecieran. Puede ser una señal de que te enfrentas a desafíos emocionales o situaciones adversas en tu vida actual. Quizás te sientes abrumado, como si estuvieras perdiendo el control de las cosas que valoras. Sin embargo, no todo está perdido. Soñar con un barco que se hunde también puede ser una oportunidad para un nuevo comienzo. Es una invitación a examinar tus creencias, tus objetivos y tus relaciones. Quizás es hora de dejar atrás lo que no te sirve y explorar nuevos horizontes. Además, debemos prestar atención a otros detalles en el sueño. ¿Había alguien más contigo en el barco? ¿Cómo te sentías mientras el barco se hundía? Estos detalles pueden ofrecer pistas adicionales sobre tus relaciones personales y tu estado emocional. Ahora es tu turno. Cuéntame en los comentarios si has tenido este sueño y cómo te has sentido al despertar. ¿Te ha resultado inquietante o inspirador? Recuerda que los sueños son ventanas a nuestro subconsciente y explorar sus significados nos ayuda a comprender.